Los marineros fueron todos a sus puestos, estaban puestos, pero puestos de verdad. Y se subieron a los palos del velero, porque el barquito estaba a punto de zarpar. El buque escuela comenzó su travesía, y pocos peces los fueron a acompañar. Ni una morena, ni un delfín, ni tiburones, ni sardinas, ni salmones, ni moharras, ni acerías. Pero hace días que han notado que rayas hay papá no sonrías. Creción del carno que cuando se jubilara, a Barcelona se lo iban a llevar. El que lo dijo vergüenza tumbó muy poca, yo no hago caso porque la gente está loca. Ese barquito es gavitano y no se toca, ese barquito te cae y va cargado, cargado de historia. Y a ver quién tiene cojones y llevas el barco pa' Barcelona. No te extrañes de cómo pega el levante, no te peines si te peinas el palá. Y no busques esta tierra en otra parte, no la busques porque cae y solo hay una y nada más. No te extrañes de que aquí quieras quedarte, si el que viene ya no se quiere marchar. No te extrañes, no te extrañes, no te extrañes. Porque en calle hay que mamar, porque en calle hay que mamar.